Bueno y seguimos transmitiendo totalmente en vivo desde las oficinas de la Dirección General de Ciencia y Tecnología del Mar y precisamente el día de hoy tenemos la participación o la presencia del Director General, el Ingeniero Ramón Zamanillo. ¿Cómo está Ingeniero? Con el gusto de saludarlo siempre, ya somos parte de un mismo equipo y disfrutando este día 22 de abril, un día histórico, como ya lo escucharon, por el alcance que tiene ya hoy este Acuerdo de París que involucra a más de 100 países del planeta. Y bueno, por supuesto, DGCITEM participando en esta conmemoración y haciéndolo simbólicamente. Así es, el día de hoy arrancamos 7 concretas acciones que suscribimos y que también ustedes nos acompañaron en Ensenada, en la firma de la Carta de la Tierra. Ahora, concretamente vamos a sembrar este año más de 100.000 árboles en todo el país, en las 46 planteles de DGCITEM, en las 200 secundarias técnicas que también siempre hacemos equipo con ustedes. Y la meta 2016 es llegar con los ayuntamientos, con los gobiernos estatales, con la CONAFOR y nosotros a poder sembrar más de 100.000 arbolitos en todo el país. Entonces, el día de hoy se cortó el listón prácticamente desde las oficinas para que se diera paso a toda esta gran actividad. Hoy, a las 11 de la mañana, a la hora del Centro de México, en todos nuestros planteles de Ciencias del Mar y en los planteles de ustedes, de las secundarias técnicas, a la misma hora se está plantando al menos un árbol en cada plantel. Y bueno, pues también las diferentes actividades que se tienen en los planteles. Hay muchas sorpresas durante este año. Así es. Todo esto es el arranque que habrá de culminar en diciembre próximo, de una serie de eventos muy enfocados, por supuesto, a nuestro tema oceanográfico, al tema tecnológico que también tenemos común, al tema educativo, al manejo de residuos sólidos, al tema del agua y hoy iniciamos con esta parte de reforestación. Y siempre preocupados ustedes en el aspecto en el tema de ambiente, de medio ambiente. Así es. Gracias también por acompañarnos hoy. Y ustedes tuvieron la conferencia del químico Luis Manuel Guerra, donde nos hace toda una reseña de 1962 a hoy, de lo que ha sido este movimiento que conocemos como ambientalismo. Y crear una conciencia sobre todo para cuidar nuestro medio ambiente hoy en día que se está deteriorando. Así es. Creo que si ya con todas las señales que recibimos, por todas las vías que recibimos, no hacemos algo, creo que realmente estamos siendo muy irresponsables. Muchas gracias, ingeniero, por esta entrevista. Y bueno, pues algún saludo que quiera mandar a nuestro director general y a nuestros alumnos de secundarias técnicas. Por supuesto. Manuel, lo te extrañamos en este evento. Sabemos que tuviste un asunto de última hora. Pero la próxima conferencia precisamente la impartirá Manuel Salgado, con todo lo que están haciendo ustedes en las secundarias técnicas, que además también lo digo con mucho orgullo, son el origen de Degecítem. El origen de Degeta, Degeti y Degecítem. Pues un saludo para todos ellos. Y bueno, pues no me queda más que despedir. Esta entrevista estuve con el ingeniero Ramón Zamanillo el día de hoy, que es el director general de Ciencia y Tecnología del Mar. Muchas gracias. Escuelas secundarias técnicas por la superación del México, 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 México.